Porque realmente sí que están haciendo muchos eventos y muchos eventos gastronómicos y muchas cosas, así como ahora de repente todo. Pero le voy a decir una cosa, no están acertando. Hoy hay un enfado muy importante entre los comerciantes de la Plaza de Abastos, entre los hosteleros habilesinos, porque esta tarde presentan un nuevo evento que lo van a hacer aquí, en la Plaza de España, para mayor visibilidad suya, pero no para mejor explotación de las actividades comerciales y de las actividades hosteleras. Tenemos varios restaurantes reconocidos a nivel nacional que ni se ha contactado con ellos. A los comerciantes del mercado de Abastos les han dicho que llevarían actividades y que además trabajarían con ellos estrechamente y de la mano. Bien podían haber pensado en este tipo de eventos, dónde los colocan y sobre todo que beneficien a la mayoría. Supongo que hosteleros, propiamente dichos, en la Plaza de España, pues no parece que tengamos muchos en lo que tiene que ver con la restauración. Entonces, vuelvo a insistir, cuando los eventos se hacen para la venta propia y no para el beneficio de quienes desarrollan las actividades, al final se hacen pero resultan mal. Gracias.